Intentar que mi intervención de cierre sea breve, en un primer momento contestaré a los distintos portavoces y a continuación haré un muy breve, vuelvo a repetir, balance de lo que en mi opinión he venido a plantear hoy en el día de aquí. La señora Robles francamente no ha aportado nada nuevo, no ha aportado demasiado ni mucho siquiera en su segunda intervención, pero le he escuchado hablar de parálisis, de falta de ideas, de falta de propuestas, de arrogancia. Con absoluta franqueza agradezco que haga usted autocrítica, porque esas cosas de vez en cuando vienen bien y se siente uno mejor. Me sorprende en cualquier caso que lo haga, pero me sorprende más aún que me reproche que venga a esta Cámara a hablar de pensiones dirigiéndome a los grupos parlamentarios. Señoría, yo cuando vengo a esta Cámara, y entendía que usted también habla a los grupos parlamentarios en cuanto representantes, los 350 diputados que hay aquí, que son del conjunto de la soberanía nacional. Por tanto, yo vengo a esta Cámara a hablar a los diputados, a hablar al conjunto de los españoles, a los que, como dije en mi primera intervención, esto les importa. A las personas que están recibiendo hoy una prestación tras muchos años de trabajo y a las personas que están ayudando a esos para que otros en el futuro lo hagan con ellos. Por eso vengo a esta Cámara, porque me importa, señora Robles. Todas sus afirmaciones sobre el poder adquisitivo no tienen sentido. Si con una ley donde se decía que las pensiones recibirán el poder adquisitivo, ustedes la congelaron saltándose la ley, si estuvieron a punto de provocar la quiebra de nuestro país, si han destruido el poder adquisitivo de tantas y tantas personas por políticas económicas erróneas, si no le discuto sus buenas intenciones, no se las discuto. Lo que le discuto es sus políticas económicas y que pretendan volver a unas políticas económicas que la historia demostró que fueron nefactas para España. Lo mismo que sucede cuando me habla del déficit estructural. Si nos encontramos el 9,3% de déficit, que era la suma del déficit del conjunto de las administraciones públicas, incluida la seguridad social. Si hubo que hacer un esfuerzo extraordinario para llegar al 3,1% en el que estamos. Si el año que viene previsiblemente salgamos del procedimiento de déficit excesivo. Si ese déficit fue el que provocó, junto a la ausencia de reformas, la situación que vivieron nuestros jóvenes, las personas que se fueron al paro, muchos autónomos, muchos empleados y también muchos pensionistas. ¿Por qué me habla del fondo de reserva, si no lo dotaron el año 2008 y el 2009? ¿Quiere que no utilice el fondo de reserva? Luego haré una referencia a una intervención que sobre este asunto ha tenido el señor Rivera. Señoría, no ha tenido ni una idea. Habla de falta de propuestas, de falta de ideas. No ha planteado nada en esta Cámara. Pero bueno, no me preocupa si es usted capaz de ir a plantearlo al Pacto de Toledo y si allí es capaz de intentar buscar un acuerdo y un consenso, como muchos han pedido en la mañana de hoy. Señor Iglesias, mire, yo no he venido aquí a esta Cámara a decir que España no podía ir mejor ni que la situación era excelente. Simplemente no he venido aquí a esto, porque suelo ser bastante realista y ponderado en mis juicios. En eso me diferencia de usted, que solamente pone de relieve aquellas cosas que van mal, porque diera la sensación de que no le gusta que haya cosas que vayan bien. Probablemente porque su partido nació en una situación que sin duda alguna no era la mejor para España. Pero en fin, eso ya forma parte de la historia. Me gusta menos todavía que diga que le toma el pelo a la gente, que yo le tomo el pelo a la gente. Yo no le tomo el pelo a la gente, señor Iglesias. Me tomo muy en serio mi trabajo, en el que llevo ya unos cuantos años. Y hago lo que puedo, seguramente me equivocaré en muchas ocasiones. Pero con mi partido he recibido una herencia que nunca se la desearía a usted. Y hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Le acabo de hablar del déficit del 9-3, un país al borde de la quiebra. Me habla usted ahora de los ayuntamientos, de las comunidades y de cuadrar las cuentas y del aumento de la deuda pública. Pero ¿quién se cree que puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica porque las comunidades autónomas españolas no podían acceder a los mercados y por tanto no podían financiarse? ¿Quién puso en marcha el plan de pago a proveedores para que la gente pudiera cobrar porque muchas instituciones públicas no le pagaban? Oiga, nosotros no nos fijamos a la hora de luchar contra una crisis o a la hora de intentar cuadrar las cuentas que sabemos cuadrarlas en si son ayuntamientos, cabildos, consensos insulares, diputaciones, comunidades autónomas gobernadas por Podemos o gobernadas por el Partido Popular. Nos fijamos en España, en la nación española y en base a eso tomamos las decisiones para intentar arreglar los problemas de todos. Hay ayuntamientos gobernados por su partido o partidos que están muy lejos de nosotros en la forma de ver la vida que reciben porque son ayuntamientos o instituciones públicas españolas la ayuda que además le digo es obligada y que hemos hecho porque lo sentimos y a mucha honra y ha sido muy útil porque España no es solo el gobierno, son sus instituciones públicas todos, son los diputados y es la gente, son los autónomos, los empleados, los empresarios. Uno solo no arregla nada, señor Iglesias, créame. Por eso sería tan importante que aportara algo para un tema que nos une a todos porque como le decía antes aquí todos tenemos pensionistas, conocemos pensionistas, tenemos los mismos deseos, las mismas intenciones, queremos ser pensionistas, yo por menos cuanto más tarde mejor y luego cobrar la pensión mucho tiempo y seguro que usted también. Pues creo que en este tema con un poco de finura que hay que trabajarla podríamos entendernos. Sería solo un comentario sobre la no capacidad para cuadrar las cuentas. Sí tenemos capacidad para cuadrar las cuentas, lo hemos demostrado, hemos ido bajando el déficit como lo he dicho del 9.3 al 3.1 y le puedo asegurar que eso es pesadísimo porque hemos tenido que bajar muchas partidas en el presupuesto y eso no hace simpático al gobierno pero claro, un gobierno entre sus pretensiones o entre sus prioridades no debe tener la de ser más simpático, debe ser la de intentar resolver bien los problemas del país. Lo que sí le digo y como no se cuadran las cuentas es con los planteamientos que hace usted en esta Cámara, con esos 66.000 millones de euros a mayores que pretende usted endosarle a los impuestos de los españoles. Es imposible cuadrar ninguna cuenta, por tanto tiene usted que ir haciendo un esfuerzo en materia de contabilidad porque puedo asegurarle que es un tema también importante para hacer un buen gobierno. Señor, yo estoy de acuerdo con el grueso de la intervención del señor Rivera, estoy de acuerdo en lo que ha dicho en el tema de la precariedad, pero se van dando pasos en la buena dirección y no veo que aquí sea muy difícil llegar a alguna suerte de propuestas que se plasmen en reformas que sean útiles para el futuro, pero también le insisto, casi el 75% de los españoles, más que en los momentos de mayor bonanza económica en España en el año 2006, mucho más en porcentaje, tienen un contrato indefinido. Ha hecho referencia a mi intervención sobre la hucha de las pensiones. Le parece razonable que las hubiéramos utilizado en un momento tan duro como eso para abonar las pensiones. Pero luego ha hecho otro comentario que también es cierto, que todavía no podemos aportar a la hucha de las pensiones y no podemos aportar a pesar de que ya se está aumentando el número de pensionistas. Pero es que el déficit era muy grande, señor Rivera, y cada año, sin hacer nada, sin tomar ninguna decisión política, 3.800 millones significa la entrada en el presupuesto de gastos de la seguridad social de nuevos pensionistas en el sistema. En cualquier caso, sí hemos sido capaces de reducir el déficit del conjunto, también está la seguridad social del 9.3 al 3,1, y creo que estamos creando empleo a un buen ritmo. Se necesita empleo y otras cosas, pero también empleo. El último año, algún portavoz ha hablado de que no entendía un pensionista y seis cotizantes. Sí, hubo 611.000 nuevos cotizantes a la seguridad social y 107.000 o 108.000 personas que entraron en el sistema de pensiones. Estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho del IRPF, tanto en la medida como en la forma de razonarlo. Son importantes, ya lo anuncié, las políticas de familia y vamos a hacer un esfuerzo para intentar subir las pensiones mínimas y de viudedad. Señor representante de Esquerra Republicana, solo quiero decir una cosa que usted entenderá. En España no hay presos políticos, no los hay. En España están en la cárcel aquellas personas que deciden los jueces porque esas personas incumplen la ley. Los presos políticos son presos que lo son por sus ideas. Usted tiene las mismas ideas de muchas personas que están en la cárcel. Y sin embargo, usted está aquí porque usted no ha infringido la ley. Y eso es lo que intentamos decirle en muchas ocasiones a lo largo de este tiempo. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la defensa de los derechos y las libertades de las personas, la soberanía nacional, por supuesto, la democracia, los derechos humanos, son los valores fundamentales en los que se asienta nuestra Constitución. Pero también son los valores fundamentales en los que se asientan esos tratados que son la base jurídica del mayor proyecto europeo que ha vivido el mundo mucho tiempo y, desde luego, nosotros, que es la Unión Europea. Señoría, yo creo que hay un buen sistema de pensiones en España. A usted no sé si se lo parece o no. Yo creo que es un buen sistema. Naturalmente, puede ser mucho mejor. Igual que creo que hay un buen sistema sanitario, puede ser mucho mejor. Y que hay un buen sistema de ferrocarril y de autovías y de autopistas. Y que puede ser todo mucho mejor. Pero conviene mirar a otros. Y, a veces, ponderar lo que de bueno tenemos, pues no viene mal. Creo que es positivo. Porque, además, nos estimula y ayuda de cara al futuro. Cuando lo único que se quiere ver es aquello que es negativo o que es malo, en un país o en cualquier organización, en una empresa, en una familia, no se transita, al menos así lo veo yo, en la buena dirección. Pero este es un sistema que es capaz de abonar todos los meses más de 14 millones de prestaciones a más de 14 millones de personas. En un país donde trabajan cerca de 19 millones de personas. Es un buen sistema. Y el hecho de que sea un buen sistema es lo que nos estimula para mejorarlo en el futuro. Señoría, yo, desde luego, quiero mantener este sistema. Yo quiero mejorarlo. He trabajado, como era mi obligación y como han hecho muchos intensamente desde que llegamos al Gobierno. Me preocupa, pero, como le decía antes, soy optimista en relación al mes. Señor Esteban, estoy de acuerdo en que el empleo solo no vale. Pero, desde luego, sin empleo no hay nada que hacer. Podemos hacer las reformas que tengamos a bien. Podemos discutir lo que tengamos a discutir. Votar a favor o en contra. Pero, como no haya personas trabajando y cotizaciones a la Seguridad Social, todo eso, desgraciadamente, será un trabajo baldío. Hay algunas de las cosas en las que estoy de acuerdo con usted. Porque, bueno, yo he presentado mis planteamientos. Oiga, mis planteamientos son los míos, ¿no? Pero pienso que en España se hicieron reformas de pensiones ya desde hace mucho tiempo, antes del Pacto de Toledo. Recuerdo aquella, en fin, que fue la más conocida porque fue cuando Nicolás Redondo, entonces secretario general de la UGT, que no estaba de acuerdo con el Gobierno, abandonó el escaño. Desde aquella época se hicieron muchas reformas. Creo que dar marcha atrás en las mismas, creo que no se gana nada. En fin, todo el hecho de que esté en la ley, que esto también es importante, no quiere decir que se cumpla efectivamente la subida del IPC. Porque en este país ya hemos tenido ejemplos de que había cosas que estaban en la ley, la subida del IPC, y luego no se cumpliera. Y luego, señor Esteban, usted ha recordado lo de Hungría y lo de Bélgica. Pero es que ya estamos, como he dicho también en el día de hoy, teniendo algunos acuerdos con las organizaciones sindicales empresariales, salario mínimo, sueldos de funcionarios, sueldos de policía, donde ya esto de la indesación no es el sistema que se aplica, porque sinceramente a mí me han convencido, tengo que decirlo, de que no es desde luego el mejor sistema. Y sí estoy de acuerdo con dos cosas que ha dicho usted. Reformas, sí, en el Pacto de Toledo, y eso es lo que resuelve el problema de fondo y no lo que podamos resolver en los presupuestos, que es un problema para un año. Y con más impuestos a los contribuyentes, yo tampoco estoy de acuerdo. Y termino ya, señorías. He hecho en mi intervención unas consideraciones iniciales sobre cómo veía yo el tema de las pensiones, he intentado explicar para recordarles a todos ustedes el gasto en pensiones, cómo evoluciona, lo que significa en relación con otros países de la Unión Europea. He elogiado el sistema, porque creo que aunque se puede mejorar, es positivo. He intentado explicar qué es lo que hay que hacer para preservarlo y voy ahora a tratar de resumir en un minuto lo que serían mis propuestas para el futuro. En primer lugar, yo creo que sería muy negativo, que no conduce a nada, convertir esto en una subasta a ver quién ofrece más o a ver quién promete más. Eso a lo mejor está muy bien para sacar unos votos dentro de media hora para quedar bien con unos o con otros, pero eso no resuelve en absoluto el problema de las pensiones en nuestro país. En segundo lugar, yo estoy en condiciones de mandar a todos los pensionistas españoles, a los de hoy y al futuro, un mensaje de tranquilidad. Hay bases suficientes para decir que este buen sistema que tenemos se va a mantener y lo vamos a mantener en el futuro. Hago cuatro propuestas solo. La primera, no tocar las reformas que ya se han hecho en tiempos pasados, que han sido útiles para los tiempos siguientes. La segunda, trabajar en el Pacto de Toledo. En mi opinión, aunque esta es solo mi opinión, como he dicho antes, hay que intentar cerrar pronto el déficit estructural, hay que intentar compaginar una mejora de las pensiones con el equilibrio del sistema, hay que mejorar las pensiones de viudedad, hay que avanzar en la lucha contra el fraude y hay que favorecer el envejecimiento activo y avanzar en la compatibilidad de la pensión con el trabajo. Podemos tratar más cosas, pero creo que estas son las más urgentes en este momento. En tercer lugar, el empleo. No voy a reiterar lo que he dicho en mi intervención inicial. Creo que estamos haciendo una política económica de consolidación fiscal y reformas. Hay que prestar atención a muchas cosas. El tema digital, el tema de la educación, la I+, D+, I, pero creo que damos pasos en la buena dirección. Y por último, y cuarta propuesta, referida ya solo al año 2018, creo que en el marco del debate de presupuestos, que es donde procede a hacer esas cosas, se puede hacer algo en beneficio de la gente. A todos nos hemos referido a esto, al impuesto de la renta de las personas físicas para pensionistas, medidas en defensa de la natalidad y medidas para las pensiones más bajas y para las pensiones de viudedad. Espero, señorías, que seamos capaces de llegar al menos a un mínimo entendimiento. Muchas gracias. Aplausos